¿Quién ganó las Olimpiadas? Las Olimpiadas por supuesto, por información de todos, score final, marcador final, Brasil 1, México 2 señores, así es que por eso estamos haciendo nuestro torneo de fútbol playero, si alguien no se ha inscrito, acérquese de todos modos, lo puedo hacer en este momento, saludos. Evento patrocinado por Enrique Peña, ah no verdad, ya se pasó eso, más gente, más gente. Ay, disculpa, no sabe usted quién ganó el soccer de las Olimpiadas? México 2-1. ¡Eso! Acabo de aterrizar, ¿quién ganó la Olimpiada de soccer? México 2-1. ¿Quién? México 2-1. ¿Quién? México. ¡México! ¿Cuánto? 2-1. ¡Brontra casa! Brasil, Brasil, Brasil de agua.